1'24 minutos, esta música nos invita a viajar al espacio que cada martes Luis Alberto Jiménez abre aquí en Más de 1 Madrid Norte para seguir ampliando nuestra cultura de cine. Lo primero es saludar a Luis Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Luis. Hola Sonia, buenas tardes. Encantados de hablar contigo y con quién más. ¿A quién nos tienes de invitada en el día de hoy? Pues sí, hoy tenemos invitada especial y está con nosotros la directora y guionista Clara Martínez Lázaro cuya película Pijamas Espaciales se estrena en los cines el próximo viernes 1 de julio. Así que si te parece vamos a charlar un poquito con ella. Clara Martínez Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues yo encantada de hablar de Pijamas Espaciales que ya el título me hable muchísima curiosidad. Así que lo primero, explícanos un poco qué vamos a ver, de qué trata Pijamas Espaciales. Pues mira, Pijamas Espaciales es una comedia, es la historia de Marta y Darío que llevan juntos un montón de años y una buena noche se pelean por un pijama de rayas y entonces se les presenta la oportunidad de vivir otras vidas y en esas vidas experimentan diferentes versiones de lo que podría ser su relación y en las cuales de repente su romance se dan cuenta de que corre verdadero peligro. Como vemos, una historia totalmente original. Pero ¿cómo se te ocurre, porque tú eres la guionista, ¿cómo se te ocurre llegar a este guión? Pues yo me gustaría a mí saberlo. Mira, sobre eso realmente solo te puedo decir un par de cosas. Una, que es algo que dice David Lynch, que es que las ideas realmente más que crearlas hay que ir pescándolas porque son como pececillos que flotan en la conciencia de uno y hay que estar como atentos para pillarlas. Y por otra parte es cierto que decidí a la hora de enfrentarme a esta historia no ponerme en ningún tipo de límites, ¿sabes? O sea, esta historia tenía que ser, bueno, imaginación pura, o sea, donde me llevase y apostar por un cine diverso, un poco diferente, porque yo como espectadora me encanta que me cuenten historias diversas. Yo creo que las personas somos diversas y estaría bien, bueno, huir un poco de estas fórmulas que parece que se siguen mucho en la industria, ¿no? Hablarnos de la pareja protagonista. ¿Cómo los elegiste? ¿Si habías trabajado alguna vez con ellos? Pues sí, los dos, tanto Mariana Teres como David Pareja, actúan en mi peli anterior, hacerse mayor y otros problemas. Tenían unos personajes pequeñitos, pero la verdad es que me di cuenta enseguida de que tenían una viscómica genial y entonces al imaginarlos juntos en tijamas espaciales es como que ya su presencia aportaba comicidad por sí sola y la verdad es que han sido súper valientes a la hora de interpretar esta historia porque no era nada fácil leer ese guión ni un poco imaginarse cómo iba a ser esta peli. Esta es tu tercera película, tu tercer largometraje, después de Mirabilis y de hacerse mayor y otros problemas que acabas de citar. Todas sobre, todas comedias, sobre el amor, las relaciones de pareja. ¿Crees que este mundo de las relaciones es un buen caldo de cultivo para una película? ¿Puedes sacar muy buen provecho de ello? Pues yo creo que sí. O sea, por una parte creo que el tema del amor es un tema que se presta mucho a hacer ficción y sobre todo a hacer comedia. O sea, la comedia nos ayuda a reírnos de las tonterías. También, por otra parte, el cine nos ayuda a creer en el amor que hoy en día parece que es como más complicado y yo creo que esa mezcla funciona bien. Claro, un amor complicado como original también el guión, así que también se parece un poco, ¿no? Es lo que el mundo de las parejas, no sé si se parece mucho a todo lo que nos explicas allí en Pijamas Espaciales. Bueno, sí. Yo creo que, mira, por ejemplo, se habla de un tema que resulta absurdo en sí mismo que es, por ejemplo, el tema del amor eterno. O sea, el amor eterno, pero de verdad. O sea, imagínate que estuviéramos juntos eternamente para siempre, ¿no? O sea, es una idea realmente terrorífica. Pero es un poco como que todos los temas, tanto el amor, que es el tema principal, como los subtemas que hay dentro de la peli, están, digamos, tratados con ironía, con sentido del humor. Nos reímos un poco de los géneros, bueno, de los clichés de género quizá, ¿no?, dentro de la peli. Sí. El rodaje fue, os pilló en plena pandemia. ¿Eso te afectó mucho tanto a la filmación y a la forma de enfocar la historia, como seguro estabais rodando? Bueno, realmente lo que pasó cuando nos soltaron del confinamiento en verano, yo tenía muchísimas ganas de ponerme a trabajar. O sea, yo no tenía ninguna ayuda, pero lo que tenía era muchísimas ganas. Y una vez que tú decides que vas a rodar esta peli sí o sí, lo que necesitas es encontrar gente que también tenga muchas ganas para que te ayuden a rodarla. Porque, claro, una cosa es querer y otra cosa es contar con gente, ¿no? Y la verdad es que el equipo técnico y los dos protagonistas, bueno, hemos trabajado mucho. Se rodó la peli en 20 días, que fue complicado porque había muchas localizaciones. Pero es cierto que esto es común a cualquier rodaje, ¿no? Lo que pasa que, además de eso, teníamos que llevar mascarillas, hacernos test de antígenos. Bueno, era complicado, pero al mismo tiempo, como diría un proverbio chino que me gusta aplicar a veces, es como que las ganas que teníamos pudieron con las complicaciones, ¿no? O sea... Seguro. Y, Clara, ¿cómo ha influido en ti y en tu trabajo la figura de tu padre, del director Emilio Martínez Lázaro? ¿Cómo ha influido? Sí. Primero, primero, para dedicarte a ello, sí, dime. Bueno, la verdad es que nos llevamos muy bien. Yo, digamos que esto tiene ventajas y tiene inconvenientes. La mejor ventaja seguramente es que he visto muchísimo cine desde que soy muy niña y, por otra parte, pues he tenido la gran suerte de poder ir a sus rodajes también desde que soy pequeña y ver cómo funciona eso, ¿no? O sea, los engranajes, la manera de trabajar de un equipo y tal. Y, por otra parte, a él le cuesta aconsejarme, porque esto del cine, a mí me gusta decir que es un poco como la mecánica cuántica, que está lleno de incertidumbres. Sí, seguro. Otra faceta que tú tienes es que escribes cuentos para niños y para ello hay que tener muchísima imaginación. Eso está claro. ¿A la hora de escribir un guión esa imaginación te viene muy bien o para escribir un guión y un cuento para niños hay que separar totalmente una cosa de otra? La verdad es que sí, o sea, hay que separar. Ahí le has dado a un tema... O sea, realmente, al final un guión, obviamente, está lleno de ideas, pero es un poco... como que tienes que estructurarlo más, ¿no? Es una técnica muy distinta a la de escribir un cuento. Yo, si me deja Sonia, tengo que preguntar a todos nuestros invitados, siempre los pregunto por lo mismo. ¿Alguna anécdota, algo curioso, algo que os sucedió en el rodaje, para ver un poquito los entresijos de todos los rodajes de películas? ¿Qué recuerdas? Pues mira, me acuerdo un día que fue bastante crítico, que por la mañana a primera hora me dicen, Mariano se encuentra mal, no sabemos si tiene COVID, hay que hacerle un test. Y yo dije, Dios mío. Y ese mismo día tuvimos problemas para rodar con la Policía Nacional, porque nos tardó en llegar un permiso de rodaje. Luego, bueno, la Policía Municipal nos cortaron el rodaje. O sea, ese día fue una auténtica locura. Todo lo que podías bailar. Porque en la película, desde luego, está todo perfecto. O sea que no se nota para nada. Pues este viernes, 1 de julio, vamos a poder ver pijamas espaciales en los cines. ¿Cómo se viven estos días previos, Clara? Pues con un nervio, la verdad. Pero por otra parte, yo no me podía imaginar cuando rodé esta peli, que empezó tan pequeñito, que se fuera a estrenar. Y como estrenar hoy en día es tan complicado, pues estoy encantada. Pase lo que pase y, ¿sabes? Que ya suelo estrenar, bueno, es que, o sea, es una maravilla. Bueno, pues lo hará este viernes, 1 de julio, pijamas espaciales de Clara Martínez Lázara, con quien ha sido un placer charlar unos minutos. Clara, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a los dos. Gracias. Estaremos muy atentos a todas tus ideas tan originales. Seguiremos atentos. Gracias, Clara, y hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.